El Reino Unido podría unirse al Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Esta opción fue discutida entre el primer ministro Boris Johnson y el presidente estadounidense Joe Biden en Washington. El gobierno soluciona temporalmente la amenaza de desabastecimiento de alimentos en Inglaterra, al acordar cubrir costos de empresa que produce dióxido de carbono. Gran Bretaña se ve obligada a pedir prestado más de lo esperado debido a que la inflación se dispara. La mano de obra barata es la que impulsa la crisis de escasez de trabajadores en el Reino Unido. Eso lo sugiere un estudio que revela que la mayoría de estas vacantes las cubrían inmigrantes europeos antes de la pandemia de COVID y el Brexit. Uno de cada 10 medicamentos que reciben pacientes en Inglaterra son inútiles y potencialmente dañinos. Eso lo descubrió un reporte oficial que ha prendido las alarmas del gobierno que pide medidas urgentes para acabar con la práctica. Se conmemora un año del cierre del centro comercial de Elefant, que albergó decenas de negocios latinos. Para conmemorar esta fecha se celebra Elefant Carnival, un evento gratuito para recordar la historia de los comerciantes del sector y celebrar la resistencia de nuestra diversa comunidad. ¡Gracias!